El amor, de tanto usarlo, de tanto, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, mi alimento de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivos. Como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos. Sentimos un crujido, frío seco. Y cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Me alimenté de ti, por mucho tiempo. Nos devoramos vivos, como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque tú no quieras. ¡Gracias! Y una mañana gris, al abrazarnos. Sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!